¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Goodwood Solutions. Hoy estamos, como ven, construyendo clóset. Si te interesa saber cómo construir estas cajoneras o pavetas utilizando guías ocultas o estas bandejas extraíbles para zapatos donde utilicé guías telescópicas, pues quédate aquí conmigo. ¡Aprendamos! Estoy aprovechando que estoy construyendo estos closets para enseñarte cómo construir las gavetas o los cajones tanto para una cocina o para los closets. Hay diferentes maneras como lo puedes hacer. En mi caso te voy a enseñar un par de las que utilizo yo. Los herrajes que voy a utilizar en este closet son estos que están aquí, que son unas guías ocultas. En vez de utilizar la tradicional telescópica que va en el lateral de la gaveta y son visibles, esto va por debajo del cajón y a la hora de tu abrir la gaveta no se ve. Visualmente es mucho más atractivo. La manera como lo vas a instalar es muy diferente a la telescópica, son medidas totalmente diferentes y también te voy a hablar un poco acerca de esas medidas para que a la hora de diseñar tu mueble no tengas el inconveniente que te roce alguna de las piezas que trae. Por ejemplo, traen este tipo de ganchos que van en la parte del frente de la gaveta y te ayudan, en este caso está sencilla y te ayuda a corregirlo hacia la derecha o hacia la izquierda, pero existen otros que son 3D, te ayuda a moverlo hacia arriba y hacia abajo la gaveta, a la derecha a la izquierda e inclusive hay unos que en la parte trasera de la gaveta también te ayuda a corregirlo. Eso está increíble, por eso me gusta utilizarlo. Estoy utilizando melamina, estoy utilizando material, esto es para el interior de los cajones voy a utilizar 15 milímetros MDF forrado con melamina de 15 milímetros, canto de 0,45 milímetros y en el frente utilizando MDF con melamina de 18 milímetros y el canto de 1 milímetro. ¿Por qué la diferencia entre los cantos? Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es el presupuesto del cliente. Y a veces uno quiere hacer cosas con lo máximo, con lo mejor que existe, pero obviamente eso aumenta el presupuesto y hay clientes que no lo pueden cubrir o no lo quieren cubrir simplemente. Entonces, yo utilizo las gavetas, la parte interna con canto de 0,45 porque es un poco más económico, visualmente se ve muy bien. El problema está en que al tacto queda un poco filoso. En cambio, cuando utilizamos cantos de 1 milímetro, cuando la máquina hace el pegado del canto, ella te deja una parte redondeada. Entonces, a la hora de abrir la gaveta es mucho más cómodo al tacto que sea así, curvo. Y no filoso como el de 0,45. Este es el lateral de mi gaveta, donde ella encaja para que no se mueva después. Entonces, cuando utilizas guías ocultas, tú desees la medida nominal, o sea, tú compras guías de 45 centímetros, de 50, qué sé yo, vas a disminuirle 1 centímetro. Quiere decir que este lateral mide 44 centímetros. Eso es importantísimo que lo tengas en cuenta. Otra de las medidas a tomar en cuenta es, por ejemplo, este lateral tiene 17,5 centímetros de altura. Desde la parte inferior del lateral hasta donde yo voy a hacer la ranura para colocar el fondo de la gaveta, debe medir 1,1 hasta 1,4 máximo, centímetros. Esa parte es importante. Casi todos los herrajes son medidas universales. Igual, siempre estate pendiente de las instrucciones del herraje. Ya estamos claros con las medidas. Ahora, estos van a ser los laterales de mi gaveta y estos son la parte del frente y la parte de atrás. Entonces, ¿cómo armo yo las gavetas? Yo coloco los laterales precisamente así. ¿Ok? Que el lateral cubra todo completo. ¿Qué pasa si lo haces así? Si tú haces una gaveta así, en esta forma, a ver si lo ven mejor aquí, si tú haces la gaveta de esta forma, cuando tú abras, imagínate que este es el frente, y tú abres la gaveta, vas a ver estas uniones. ¿Ok? Y se ve muy mal. ¿Sí? Ahora, el lateral tú lo vas a construir así, a todo lo largo. Después, cuando tú coloques el frente completo aquí, pues no se va a ver. Va a ser solo una pieza. Ahora, formas de unir las partes de la gaveta. Yo siempre ranuro los cuatro lados de la gaveta para colocar el suelo o el fondo y le echo pegamento. Eso me va a ayudar a que quede más rígido también. Pero ahora, tienes la opción de o le abres a estos laterales desde aquí, metes tornillo y después le colocas un tapa tornillo. Puede ser de los adhesivos o lo haces tú mismo con el canto. El problema de ahí es que se van a ver los tornillos. ¿Ok? Entonces, va a depender de qué tipo de calidad de trabajo requieras. ¿Ok? Mucho más rápido, obviamente, es armarlo. Abrirle los huecos en los tornillos, unes los adhesivos tapa tornillos y listo. ¿Ok? La otra opción es, en esta parte del frente, aquí todavía viene la parte externa del frente de la gaveta, que es de 18 milímetros. Tienes la opción de que por este lado utilices huecos inclinados. ¿Ok? Abres por aquí, va a aparecer acá, unes y ya no hay ningún problema. ¿Ok? Y está utilizando un minifix, que es como lo utiliza la mayoría de las mueblerías, que son esas cositas que tú ves en el borde, los unes aquí y simplemente con un destornillador unes las piezas. ¿Ok? En mi caso, a mí no me gusta utilizar minifix. Yo voy a utilizar esta de hueco inclinado, pero, para que esto no se vea por la parte de atrás de la gaveta, en la parte de atrás, que es la otra opción, como puedes utilizar para todas las gavetas, es utilizar tarugos. ¿Ok? Vas a abrir tu hueco en el lateral, tu hueco aquí, y vas a unir prensas, pegamento, dejas por un día y listo. Más el piso todo pegado, va a quedar bastante rígido. Así me gusta utilizarlo a mí. Yo, en este caso, para acelerar un poco el proceso, voy a utilizar en la parte trasera de la gaveta, tarugos, y en la parte de adelante, voy a utilizar la de huecos inclinados. ¿Ok? Al final, va a estar esta, este frente de 18 milímetros, tapando esos huecos, así que no hay ningún problema. Otra de las cosas a tomar en cuenta, si te llega a pasar, que es muy común que pase, esto que está aquí, el canto, yo estas piezas las mando a cortar y les mando a pegar el canto con una máquina. A veces, no sé por qué, o casi siempre, se descuadran un poco los ángulos de las piezas. ¿Ok? Entonces, a veces tienes una que es un poquito más alta o te quedó una de las esquinas un poquito más elevadas, y eso se puede corregir sin tener que volver a quitarle el canto y volverla a cortar. ¿Ok? Y te voy a enseñar cómo. Eso lo vamos a hacer justamente en la mesa de corte, cuando hagamos el corte para embutir lo que es el piso, ahí es donde vamos a corrigir eso, y es lo que te voy a enseñar a continuación. ¿Con qué abro yo el hueco donde voy a embutir el piso o el suelo de los cajones o la gaveta? Lo hago con esto que se llama Set Superdado. Es esto que ven aquí. ¿Ok? Son un conjunto de diferentes hojas de corte que me van a dar un espesor específico a lo que yo necesito. ¿Por qué es bueno esto? Porque te va a ahorrar mucho tiempo en el taller. Cuando eres una persona como yo, que trabaja solo en tu taller, pues mientras más herramientas tengas que te hagan acelerar el proceso, es mucho más rentable. ¿Ok? Esta marca que está aquí, Freud, a mí me encanta. Hay muchísimas marcas en el mercado, no es necesario esta, pero en mi taller, todas las hojas de corte son de esta marca, porque los acabados que he logrado con ella son espectaculares. Entonces, si se fijan, son diferentes hojas de este tipo que sumándolas todas te va a dar el espesor que tú necesitas. Inclusive, puedes ir más allá ya que te trae este tipo de lineitas, te trae varias, que si necesitas medio milímetro más, pues simplemente agregas una entre cada hoja, bueno, entre la hoja que lo necesitas y vas a conseguir la medida que quieres. Ahora, ¿cómo vas a solventar el problema de si tienes algún desnivel entre los laterales de la gaveta? Aquí es importantísimo, por ejemplo aquí, 17.5 tiene el lateral y el frente y la parte trasera. Tú vas a necesitar, ahora, medir de aquí hasta acá, siempre desde la parte superior de la gaveta. ¿Por qué? Cuando vayas a unir todas tus piezas de la gaveta, necesitas que sea de la parte superior queden todas al mismo nivel, porque es la parte que se va a ver. Si abajo te queda un milímetro de diferencia, no va a ser grave, porque no lo van a notar, créeme. Ahora, recuerda que tienes las medidas de la guía oculta, que es 1.1. Mi piso va a tener 15 milímetros y queda el resto. El resto aquí son de 14.9, da la medida, y esa es la medida que tengo que buscar aquí. Ahora, tengo que medir desde la regla guía hasta la primera hoja de corte, 14.9. Ahí voy a pasar absolutamente todas las gavetas que son de esta medida. Este es el momento de hacerlo. Desde la parte superior apoyada la regla y lo voy a ir pasando. La profundidad a la que yo llevo, cuestión mía, tú puedes colocar la que tú quieras, es de 0.5 centímetros, medio centímetro que voy a embutir el piso, tanto en los frentes, en la parte de atrás, como en los laterales. Entonces, siempre yo tomo una pieza de descarte, la paso para ver si tengo la medida de 14.9 que necesito y la profundidad, que me dé 0.5 o 0.6, no importa si se pasa un poquitico. Muy bien, así quedan ranurados los cuatro lados. Algo que me encanta de este set super dado es que la precisión que puedes lograr al hacer este tipo de ranura es increíble. Una cosa importante, esta ranura debe quedar no debe quedar muy apretado para esto porque si lo forzas mucho, esto que está aquí se puede partir. ¿Ok? Acuérdense que es MDF. Todas las partes superiores están a nivel perfecto. No tienen ni un detalle. Pero por detrás, en la parte inferior, aquí, estas y esta es un poco más grande que esta, menos de un milímetro, pero si se siente la diferencia. ¿Ok? Ahora, como está por la parte de abajo, pues, jamás van a notar la diferencia. ¿Ok? Por eso es importantísimo siempre tomar la medida de arriba hacia abajo. Hacer los huecos de la parte delantera de la gaveta. Eso los voy a hacer inclinados, como les dije en un comienzo. Esto lo voy a hacer con una plantilla que se llama Pocket Jig o Pocket Hold o como quieras llamarlo es para utilizar el taladro con esta plantilla, esta guía y poder hacer los huecos inclinados más rápido. ¿Ok? ¿Es necesario tenerla? Pues no. También puedes hacer huecos inclinados simplemente con el taladro. Lo que pasa es que con esto te va a quedar obviamente mucho más preciso. Para estas plantillas lo que necesitas es obviamente colocar la medida que quieres. Lo que hago es trazo una línea. Ahora vamos con la parte de atrás que va a ser con tarugos. Tarugos es esto que está aquí. Ya los venden hechos o los puedes hacer tú. Y para esto lo puedes hacer midiendo yo aquí medir 7 milímetros. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando 15 milímetros en mis laterales hay que buscar el centro. El centro obviamente es 70 o 75 milímetros. Pero lo voy a dejar en 7. También funciona. Tú lo que necesitas es tener un mismo punto aquí y en el lateral que vas a utilizar. En este caso así. En este canto copiar exactamente lo que estás haciendo aquí. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer con este tipo de plantillas también que venden para que el hueco el agujero te quede un poco más recto. Esto no es 100% preciso pero te ayuda bastante. Y tienen este tipo de cosas para que tú copies lo que estás. Una vez abres el hueco aquí lo insertas y después lo copias en la siguiente tabla y vuelves a hacer la operación de abrir el agujero. Yo lo voy a hacer con esta técnica pero sin la plantilla para que veas que igual queda queda bien. Esto es de 8 milímetros así que necesitamos una mecha que sea del mismo espesor. Utiliza siempre que sean de madera que tengan esta punta para que puedas hacer más preciso los huecos. Ahora sí voy a utilizar estas plantillitas que me van a ayudar a conseguir el centro de esta. Ya tengo embutida mis dos guías ok fíjense que esto tiene como una puya que es lo que me va a dar el centro que necesito y algo aquí sí tienes que ser muy preciso porque si no te va a mover un poco y va a ser complicado meter el tarugo. Entonces yo utilizo una guía cualquier madera recta acá arriba sobre la pieza que necesito y en un lugar liso apoyo bien la pieza hago presión aquí de esta contra esta no mucha por cierto y voy poco a poco aquí ok tú no necesitas darle demasiada presión acuérdate que es MDF y se marca fácil y listo ahí está saco mi guía y ahora si ves aquí aquí están los puntos que acabo de marcar y ahorita otra vez con mi broca para madera apunto aquí y ahí sí hay que tener si no vas a utilizar la guía hay que tener bastante habilidad para que te quede derecho importante colocar la pieza con dos sargentos bien sujetado para que seas más preciso aquí donde viene la habilidad es importante que te quede horizontal y en 90 grados ok si se te mueve un poco no hay ningún problema le vas a colocar pegamento y al secarse eso igual no se va a mover pero hay que tratar de hacerlo lo más preciso posible ya tenemos los huecos de los tarugos hechos yo coloco los tarugos en el más corto porque a la hora de colocarlo acá adentro si tú abriste el hueco mucho y esto una esquinita le llega a golpear aquí él se te puede meter y casi no va a agarrar aquí entonces yo prefiero llevarlo al máximo que pueda en este hay que echarle pegamento todavía ok es importante echarle pegamento pegamento acá adentro y unirlo importantísimo ya todo está al ras hay que colocarle sargentos para que esto pegue bien y dejarlo por 24 horas ok para que se seque y no se mueva y vamos con la parte de los tornillos inclinados cuando trabajas con huecos inclinados es importante que utilices un sargento más o menos ubicado en la mitad de esta altura lo apretes bastante bien ok no te pases tampoco demasiado y vas ajustando aquí si necesitas darle algún toquecito le das con el martillo y lo llevas a nivel lo metes el tornillo y así vas con cada uno de los lados algo importante a la hora de trabajar con tornillos inclinados en melaminas MDF o cualquier cosa de estas aglomerados MDP es que cuando coloques el tornillo vas a colocar el tornillo y apenas haga presión sueltas no puedes seguir dándole primero porque cuando trabajas con tornillos inclinados acuérdate que estás ejerciendo una fuerza lateral ok entonces si le vas a dar vas a ver que se te va a mover la pieza un poco entonces es importante que apenas aprete un poco ahí sueltas y la otra razón que no puedes apretar mucho es que esta parte aquí cuando tú sigues y utilizas tornillos tirafondos o de drywall como tienes este avellanado aquí él te va a abrir la madera ok normalmente cuando uno trabaja con tornillos inclinados el tornillo es plano ok es tipo pan phillips entonces es importante ese tip no apretes demasiado porque te va a mover la pieza y se va a bombar aquí se va a abrir ahora vamos con los tornillos vamos a unir estas partes de la gaveta con solo tornillos y esto es obviamente mucho más sencillo yo lo que utilizo es una broca forstner ok que sea un poco más grande que la cabeza del tornillo ok solamente reviento la melamina un poco para que se embuta el tornillo cuando le haga torque importante cuando estemos ya tengamos todo armado ok antes de colocarle el pegamento obviamente es importante que con una regla escuadra miramos como quedaron los ángulos ok si te llega a quedar un poco desfasada vas a tener problemas a la hora de colocarlo en las guías ocultas ok y también puedes medir ir midiendo en varios puntos a ver si todo está igual hay veces que la melamina está un poco pandeada entonces en los frentes y la parte de atrás puede que esté un poco doblada así y ahí tendrías que prensarlo un poco en este caso está perfecta así que la dejamos así estamos casi listos para poder instalar la gaveta si tú no tienes las instrucciones de este tipo de guías lo importante es ahora tenemos que abrir unos surcos aquí ok para que pueda pasar esta parte y que embuta esto en el frente por ejemplo que tenemos que estar pendientes cuánto mide el nivelador el nivelador con un hueco aquí adelante de 5.5 hay que eliminar esto para que esto entre aquí no sé si lo ven para que entre aquí perdón así ok ahora en la parte de atrás de la gaveta lo que necesitamos es esta medida esta medida que está aquí obviamente lo cortamos un poco por encima mide 3 centímetros así que con 3 y medio vamos bastante bien eliminamos esta parte aquí y después que tengamos esa medida vamos a llevar esta parte del gancho cuando tengamos este hueco abierto lo que hacemos es llevar la guía a donde pegue donde pega esto marcamos y abrimos un agujero de este espesor ¿cómo vamos a abrir estos huecos que necesitamos? lo puedes hacer con caladora teniendo cuidado de no dañar el material con serrucho y formón cualquiera de los que funciona en mi caso yo lo voy a hacer con el rematador y este tipo de fresas o broca que tiene el rodamiento en la parte superior ¿para qué? cuando yo utilice el rematador ese rodamiento me va a hacer tope con el piso y con esto entonces voy a pasar poco a poco pasar poco a poco y me va a dar las medidas perfectas y es mucho más rápido ya se quedó están sus cuatro aberturas probamos perfecto fíjense debe entrar justamente esto que es el graduador aquí viene el frente de 18 milímetros lo que tienes que estar pendiente es de esta medida si tu frente imagínate que tú hagas un frente al ras de esto se va a ver la pieza y no queda bien entonces es importante en este caso es 1.5 la medida ¿ok? que debe solapar el frente en la parte de atrás esta es una medida obviamente más grande a la que necesita esta gaveta ¿ok? esto es simplemente para colocar el ejemplo porque ya está todas instaladas en el closet y aquí lo que esto estaba diciendo una vez ya sepamos aquí podemos marcar donde está el hueco en este caso esta parte de atrás mide 5 milímetros es el espesor de esto aquí si tienes que tener cuidado porque si lo abres más grande de lo que es esto se te va a mover un poco la gaveta y la idea es que esto entre muy justo entonces son 5 milímetros ya busqué una broca de 5 milímetros mido aquí donde marqué y listo la profundidad un centímetro listo vamos con el otro ahora probamos está perfecto ahora lo que toca es colocar los niveladores ok acuérdense que ya abrimos estas zanjas que están aquí y ellas vienen identificadas con derecha e izquierda el proceso simplemente es repetirlo obviamente en todas las gavetas todo el número de gavetas que necesitemos en nuestro mueble simplemente lo que hacemos es colocarlos sobre las guías que ya están instaladas lo vamos a deslizar y al final empujamos un poquito hasta que escuchemos esos clics estas guías que están aquí también tienen un nivelador en la propia guía que tú puedes subir un poco el cajón pero siempre lo recomendable es que seas muy preciso a la hora de instalar las guías ocultas porque cuando tú empiezas a modificar por ejemplo si tienes que subir mucho la gaveta se va a ir inclinando de esta manera entonces el frente de la gaveta te va a descuadrar entonces empieza a complicar la cosa siempre lo ideal es que seas muy preciso cuando instales ok ahora lo que vamos a hacer es instalar lo que son los frentes de todas las gavetas y te voy a mostrar un pequeño tip con sargentos que es como yo lo hago a mi me gusta dejar siempre de espacio ok de luz entre lo que es el mueble y el frente de la gaveta me gusta siempre dejar dos a tres milímetros máximo casi siempre utilizo dos milímetros dos milímetros aquí dos milímetros aquí dos milímetros aquí despacio como hago conseguí unas laminitas ok de plástico que miden justamente dos milímetros y tengo otras de tres milímetros lo que hago es primero hay que abrirle la gaveta yo siempre lo ajusto con tres tornillos ok para la hora de alar no se mueva de ningún lado yo igual he hecho pegamento después pero en este tipo de guías ocultas fíjense que hay unos huecos aquí eso es para asegurar también esa parte hacia el frente entonces yo cuento la mitad un poco más hacia arriba y ya tengo estos para sujetarlos y estos de aquí puedes utilizar adhesivos doble faz para colocar la tapa y lo agarras aquí y después la sacas para perforar los huecos en mi caso yo utilizo unos pequeños sargentos ya le coloque los tornillos por este lado quité los sargentos y quedó perfecto ahora en la siguiente es que hacer yo necesito tres centímetros de espacio para poder meter la mano entonces en esta tapa de acá arriba lo que utilizo es coloco la tapa le coloco el sargento voy midiendo voy cuadrando cuadrando aprieto sargento cuando llegue a la medida saco la gaveta y hago exactamente el mismo procedimiento ya tenemos listas nuestras gavetas ya están todas instaladas perfectas ahora lo que quedaría es hacer cuatro zapateras extraíbles cuatro bandejas que van a llevar telescópicas ahí sí no voy a utilizar las guías ocultas ya te voy a explicar por qué son tres de este lado y una de ese lado me gustaría que vieras cómo las hago de resto la gaveta se hace exactamente igual como ya les mostré ranurándolo con con el set super dado y encajando ok ahora aquí exactamente lo haces con tornillos con tarugos como ya hablamos anteriormente pero en el frente aquí sí necesitamos sí o sí hacerlo con tarugos ok porque va así entonces ni modo que le metamos un tornillo por el frente y un tapa tornillo eso se va a ver horrible ahora ¿por qué yo no uso guías ocultas aquí? cuando tú usas guías ocultas la gaveta se ensancha dos centímetros cuando usas telescópica se encoge dos centímetros ahora ¿qué gano yo utilizando telescópicas? en las alturas cuando tú usas guías ocultas por ejemplo este frente en vez de seis hubiese tenido que ser de ocho y medio para poder ocultar lo que es los ganchos que estaban por debajo que ya les mostré anteriormente y en este closet preferí tener más espacio de almacenaje en altura y en las bandejas hacerlo lo más justo posible ok y eso sí lo puedo hacer con las telescópicas yo de hecho esta bandeja la primera bandeja que está en el piso está a 0.5 del piso eso no lo hubiese podido hacer con las guías ocultas ok así que ahorramos espacio en altura ahora les voy a mostrar cómo voy a ranurar esto esto que está aquí tendrías dos opciones para ranurarlo simplemente pasarlo y lo haces toda la ranura completa y después colocarlo en los cantos en los extremos o lo que voy a hacer yo ya yo tengo los cantos pegados yo voy a utilizar en la máquina voy a bajar en la hoja así voy a pasarlo y después levantarlo antes que termine para que no me dañe los cantos aquí fíjense que hice una marca hasta donde donde debo comenzar y donde debe terminar la hoja ok esto que hago yo calculo aquí donde está el corte de la hoja transfiero esta línea a la mesa este es el inicio voy a pasar la pieza y el final también medí donde era según la hoja y transferí la línea acá entonces aquí ya yo sé que yo tengo que levantar la pieza así quedó está la ranura ahora ¿cuál es el detalle aquí? como ya les dije es una sierra circular obviamente no va a ser un corte recto aquí aquí ya me dio la medida el problema es que no entra porque hay que hacerle en esta parte que está aquí está como esta parte curva igual aquí con el formón voy a agarrar acá recto hacia abajo y después recto hacia acá no tiene que quedar perfecto lo que necesitas es que la pieza encaje muy bien o sea que llegue a estos laterales ahora lo que queda es abrir los huecos para los tarugos pegamento yo le hice ya las líneas de un centímetro y un centímetro para saber dónde va lo que queda es después de colocarle el tarugo pegamento y llevar a su posición y exactamente queda así colocar las telescópicas acá para colocarlas es muy sencillo simplemente es marcar la mitad aquí una línea de tres centímetros acá llevo la otra parte de la telescópica copio los huecos abro y listo a instalar esta es la telescópica la otra parte de la telescópica fíjense que yo hice ya la línea a la mitad del lateral y la telescópica tiene tres tipos de huecos unos horizontales vertical y un punto ok la horizontal obviamente es para que tú puedas corregir si la gaveta se metió mucho tú puedes echarla hacia adelante o hacia atrás para llevarla al nivel que tú quieras igual que la vertical yo ya estoy seguro de que está bien instalado en el mueble así que solo le voy a abrir ahorita la voy a marcar en los horizontales ok voy a abrirle el hueco ahí por si entra un poquito más de lo que quiero corro lo puedo correr ok para llevarlo al nivel que quiero y después atornillo en los que son fijos en los que son un punto ok para que no se mueva después con el tiempo así luce nuestra bandeja zapatera con la telescópica ya instalada hay que tener cuidado cuando vayan a insertar estas correderas telescópicas porque si la metes mal y haces fuerza le dañas todas las bolitas las rolineras que tienen adentro y así es como se daña muy fácil este tipo de telescópica verificas que encaje bien en la que está instalada y aquí es donde está hay que tener cuidado eso es click ahí ya entró ahí si puedes ir hacia adentro al principio es un poco duro pero cuando ella ya agarra fíjate que ahora si funcionó super bien ok 5 milímetros del piso lo que les estaba comentando y quedó de maravilla muy bien amigos ha sido todo por este video ya aprendimos un poco como hacer las cajoneras o las gavetas si usar guías ocultas o telescópicas dependiendo de lo que tú quieras hacer en tu proyecto hazme saber en los comentarios si quieres que te haga algún tipo de tutorial en específico alguna cosa que quieras aprender o si tienes alguna duda o pregunta sabes que obviamente estaría encantado de responderla más adelante estaré haciendo más videos acerca de otros tipos de clóset y muchísimos otros proyectos súper interesantes que van a venir por allí así que no te olvides suscribirte al canal darle a la campanita y compartir con tus conocidos para hacer que esta comunidad crezca cada día más gracias por verme